¿Qué tal? Muy buenos días, un placer poder acompañarle, permíteme presentarle la información del pronóstico del tiempo. Vemos lo que sucede al momento, la temperatura actual en el centro de Monterrey marcando los 18 grados, el viento se mantiene en calma, la humedad en un 71% y la presión atmosférica está marcando los 1012 milívares. Vamos a ver cómo se encuentran registrándose las temperaturas al momento sobre el resto del área metropolitana. Cumbre, San Pedro al momento presentando 16 grados, García al igual que la Estanzuela presentan 17 grados, Escobedo, San Bernabé, Lobispado, San Nicolás presentando 18 grados, Santa Catarina con 19, Juárez 15 grados, Caderita y Apodaca presentan 13 grados centígrados. La temperatura máxima para el día de hoy alcanzará los 32 grados centígrados, el cielo estará predominando mayormente despejado durante todo el día, así que es importante que lo tomen muchísimo en cuenta y extreme precauciones, hay que protegernos, hay que cuidar nuestra salud. Los próximos días de igual manera, cielo mayormente despejado estará predominando, temperaturas al amanecer entre los 14 y 15 grados y la máxima entre los 28 hasta 34 grados centígrados, pero vamos a alcanzar para el próximo día jueves, así que extreme precauciones, 28 a 30 grados, no se descarta que podrá ser presentado. Todo esto es debido a que la atmósfera al momento se encuentra muy estable, no hay sistemas actualmente que estén afectando al territorio nacional, hay altas presiones, lo que indica que los cielos se despejen, que las temperaturas se eleven por la tarde, hasta el momento no tenemos sistemas significativos que podrían traer consigo repercusiones en el pronóstico del tiempo, todo se mantiene de igual manera para la mayor parte del territorio nacional, con cielos despejados, pocas nubes en algunos puntos, sin embargo las temperaturas vemos que se elevan hasta los 33 grados en algunos puntos, Chihuahua hasta los 37 podría elevarse, es el cielo mayormente despejado, Guadalajara, temperaturas muy frías por las mañanas y temperaturas muy cálidas por la tarde, el DF, el día de hoy la máxima de 27 y la mínima de 8 grados, Mérida la máxima de 31, al igual que Oaxaca, Tampico la máxima de 27, mínima de 16 grados, Laredo, Houston máximas también entre los 26, 30 grados centígrados, Hermosillo, pocas nubes, 9 grados al amanecer y la máxima de 23 grados, la salida del sol el día de hoy será a las 7 con 13 minutos, la puesta a las 18 horas con 36 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 11 horas con 23 minutos. Yo regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo, continuamos aquí en las noticias.